Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Qué ironía, Raúl, dice lo que el pasado, desde que apareció la nueva aplicación de Threads y la bronca que tiene Elon con Mark y todos en Twitter promocionando la jajaja. Ayer tenía 100 mil seguidores. ¿Quién? O son muy pocos. Threads. No, Mato. 100 millones. En horas hizo 5 millones de seguidores. En la red social. Entonces ayer tenía 100 millones. Ah, pues sí, me imagino. Ayer tenía 100 millones. Sí, claro, 100 mil es muy poco. 100 millones de seguidores el día de ayer. 100 millones, sí, correcto. Ayer lo vi, dije, vi 100 y luego vi Threads. ¿Qué son? ¿Qué significa? 100 millones de seguidores. O sea, es la red social de más crecimiento o de mayor crecimiento. Ahora. De todas las que ha habido. Habrá que ver si se mantiene y cómo funciona, ¿no? También. Que la gente le empiece a agarrar el hábito. No nada más de suscribirte, de usarla y de poner información. A mí me da hueva las redes sociales. Me da hueva. Esa es la palabra hueva. No puedo decirlo de otra manera, ¿no? Pues sí. Este. Exacto. ¿Cuál va a ser la regla de digital? No, no. También. No me vais a agüitar, señor Daniel. Por favor, no me agüites. Por eso ya no posteo nada. Exacto. Estamos todos igual. Ya estoy así. No posteo nada, nada, nada. Mejor. Ya no se sabe. Mejor cuando llego a la casa dije, a lo mejor voy a postear algo. Pero aquí no. Bueno, oye, saluditos, Nando, muy buenos días. Confío en el Tuque. Creo que deberían de hacer lo mismo. Que verán que Tuca los hará jugar bien. Recuerda que así empezó con los tigres, dice Pedro. Pues ojalá, ojalá. Lo mencionaron ustedes, ¿no? Que el equipo varonil también se coronó campeón. Se despidieron al técnico. Ellas despidieron. Bueno, la técnica se fue, ¿no? Sí. Para el Dash. ¡Ay, la madre! Twitter se está yendo para abajo. ¡A la madre! Y cómo le estaría yendo en los stocks. Twitter, traffic, tanking. ¡Órale! Bueno, pues la culpa la tiene Elon Musk. Mira nada más ahí está. No hay otro. A mí me gustaba mucho Twitter. Me gustaba. Pero todavía no me enamora. Treads. Todavía no lo siento como parte mío. Pero este... Porque todavía recurre a Twitter para ver qué onda, ¿no? No me gusta estar imponiendo entre redes. No tengo la oportunidad. Soy muy desesperado. Y lo que quiero, lo quiero encontrar ya. Ahí. Donde es. Y punto, ¿no? Pero bueno, este... El día de hoy estamos hablando también acerca del Día Mundial de la Población. Por eso estábamos viendo que en Texas ya es mayoría latina. Mayoría, ¿no? Los latinos. Ya. Ahora sí. Entonces quiere decir que, como Pedro, hay mucha gente que está teniendo muchos chamacos, ¿verdad? Y poblando al mundo. Y aparte, y aparte, que hay de otras razas o nacionalidades que quieren ser mexicanos. ¡Ah! ¡Mámboles! Sí, pues es que es una bonita nación. O sea, puedes, como decía esta señora, la... Chabela Vargas. Chabela Vargas. Un mexicano nace donde se le echen. Sí. La gana, ¿no? ¿En qué lugar? Mira, este niño, Zay. Es un niño etíope. Etíope. Ok. Mira por qué está enojado con su mamá. Yo sé que este, a lo mejor ya lo viste. A mí, ayer, güey, no sé qué día que lo vi, me derritió. Dije, ¿qué onda, güey? Vamos a ver a este niño, ¿no? Vamos a escucharlo. Está enojado con su mamá. Allá en el, en su carro. ¿Qué quiere el niño? A ver. You're Ethiopian. You're African. You're black. Ok. Tú eres Africano. ¿Por qué quieres ser mexicano? ¿Quieres ser mexicano, dice? ¿Huh? Because you eat quesadillas. Because you eat quesadillas? Yeah. That's why you want to be, that's why you want to be Mexican. So you don't want to be from Africa anymore? ¿Ves? No. Why not? Because I'm born Mexican. Where do you get this from? Why do you, what make you want to be Mexican? You can't just be Mexican just because you eat quesadillas. It's because Negasi is Mexican. Negasi is Ethiopian, too. You have Mexican, but you're Ethiopian, too. Sea por lo que sea, este... El niño quiere ser mexicano porque quiere comer quesadillas. Le encantan las quesadillas. Yo quiero ser mexicano, mexicano, mexicano. No. Entonces creo que te derriste. No tienes que ser mexicano para comer quesadillas. Ahí está el comercial, güey. Que lo contraten. Ahí está. Tú luego luego viendo el dinero, güey. Viendo la lana, cómo hacer dinero, ¿no? Claro. El sabor de México. El mundo sería muy distinto si todos tuvimos la empatía de ese chamato. También. No, no. Qué bonito, hombre. Se siente, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ah, pues que se ponga en la playera de México, hombre, apoyando su selección. Pero se puede, aunque seas de otra nacionalidad. Sí, se puede, Raúl. Sí se puede. Yo creo que México, pues, vería bien esta acción, ¿no? O sea, soy de otro país y por... Pues aquí en Estados Unidos pasa lo mismo, Raúl. Viene mucha gente de otras partes del mundo y se nacionalizan. Exacto. Si se nacionalizan, no van con bandera de un país cuando les conviene y luego con otra de otro. Eso es muy distinto. Pero si se puede y se gana dinero, mejor. Al contrario. Se te está metiendo la cámara. Hasta por las narices, hijos de tu voz. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Vamos a más información, ¿verdad? Oye, vamos a platicar. Bueno, vamos a platicar cosas ya positivas porque resulta que Pedrito Fernández, nuestro Pedro Fernández anda muy feliz, muy contento, porque la verdad es que acá en México de repente Pedro Fernández como que se nos desaparece largas temporadas, pero muy largas temporadas. ¿Ya se quitó la capa o no todavía? Ah, no, ya se la quitó porque creo que la vez pasada se tropezó con ella y dijo, no, ya mejor me la quito, ¿verdad? Porque nadie se mandó a partirlo por la boquita. Pues resulta que está feliz, contento porque acaba de firmar con Bobo Producciones, esta casa management de Ari Boroboy. Y bueno, pues la verdad es que Ari ahorita está tirando la casa por la ventana que esperemos y no le quede mal porque Ari Boroboy y Bobo Producciones también de repente han tenido algunas situaciones con algunos artistas, pero bueno, ahorita lo trae aquí en Mandeja de Oro, en Charola de Plata y resulta que Pedro Fernández anda pues ya promoviendo una serie de conciertos que estará dando también como parte de la nueva producción que estará lanzando y ayer se presentó también en Ciudad de México, un poco atrasada la fecha, pero ayer le cantó a las mamás. No sé si como que a lo mejor se les pasó el 10 de mayo y no pudieron hasta el día de ayer que justamente pues estuvo presentando Pedro Fernández y le fue muy bien Raúl, ¿sabes por qué? Porque aparte de este presentación que hizo, la hicieron vía streaming también para que el público la estuviera disfrutando y se conectara un poquito más de 15 mil personas durante el concierto. Ahora le fue bastante bien, Pedro Fernández estaba muy contento y ya saben, como dicen, estaba baile, baile, baile. Le gusta mucho mover la cadera a Pedro Fernández. De Pozzotlán, ahí andaba, fíjate. Ahí andaba, exactamente. Hizo esa transmisión y lo padre también fue Raúl que les cayó un aguacero, digo, eso no fue lo padre, sino que lo padre fue de que no suspendió justamente la presentación, sino que él se entregó a su público. Claro. Y bueno, pues la verdad es que le fue bastante bien a Pedrito Fernández y ahí estuvo cumpliendo con eso. Vienen cosas buenas para él, mi querido Raúl. Oye, pero no cree que se está despertando demasiado tarde, ¿no? Porque en un momento que se puso al tú por tú con Alejandro al principio y a Alejandro ya le lleva mucha, mucha diferencia, ¿no? Te digo una cosa, él es muy familiar, súper, súper familiar. Yo sabía que era familiar, pero cuando todo el placer de conocerlo y convivir un poco con Pedro Fernández, él es muy, pero muy, muy dedicado a la familia. Y es algo que hay que destacar con su esposo y con sus hijas. De hecho, sus hijas son los que manejan parte de sus fechas, de sus idas, de sus redes sociales, de todo. Y él es feliz de esta manera. Así que mis respetos para Pedro. Digo, volviendo a lo que dice el Turqui, ¿no? Respecto a Pedro Fernández, él prefiere más darle a su lado a la familia y ponerlo en un lugar preponderante que inclusive muchas veces la situación profesional. Pero es que hace una mala comparación. El señor dice que estuvo a la altura de Alejandro Fernández. Al principio, al principio. Alejandro estuvo a la altura de Pedro porque Pedro empezó a trabajar desde niño. Desde antes de que Alejandro Fernández fuera. Así que creo que la comparación, pues, por no, ahí no va. Pero bueno, pues, a final de cuentas, pegando bastante al principio. Ahí estuvo a pedir de Fernández. Oye, muchachos, lo que sí ayer me he estado acordando es que Gema hace un tiempo había lanzado algo musicalmente hablando. Ayer que estaba viendo la información, dije, oigan, ¿y Gema dónde quedó? Me fui a su cuenta de Instagram y resulta que ya no existe. Ah, caray. La busqué ayer porque incluso en la etiqueta me fui a las historias de Pedro, no a las historias, algunas publicaciones y la etiqueta. Y cuando le dan clic a su cuenta, no existe la cuenta, pero se supone que Gema se había lanzado también en un proyecto musical que la verdad ya ni me acordaba. Ayer me acordé, ya no aparece ni su cuenta. Y no se supone que su proyecto musical será. Claro. Permíteme, permíteme, Poncho, permíteme. Vamos a esto y ya regresamos. ¿Regresamos? Con Poncho, el chico de los espectáculos en el show de Raúl Brindis, en vivo 11 minutos después de la hora. ¿A qué te digo dolor o qué? ¿Es dolor? ¿A qué te digo dolor? ¿Es dolor? ¿Es la que te dediques a tu novia? ¿Es dolor? No tengo novia. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Muy bien, amigo, muy buenos días, muy buenos días. Continuamos con más adelante. Poncho, el chico de los espectáculos. Oiga, venga, venga, venga. Aquí seguimos con más información. Les decía que cómo salen cosas en las redes sociales. ¿Saben qué? Me encantó las historias que estuvo subiendo Edén Muñoz porque anda como que con algún momentito libre. Ayer estuvo subiendo unas historias donde anda en Disney, si no me equivoco, y compartí una historia donde decía que pues está muy feliz de poder visitar este lugar con sus señores padres. Se llevó a su papá y a su mamá justamente, compartió una fotografía. Eso me encanta porque son sueños que cumple. De repente uno piensa que la tienen fácil, pero bueno, hay cantantes también de repente que tienen sueños a cumplir. Me quiero, Raúl. Sí, claro. Y que se le dé. Tuve un sueño que siempre quise, ¿no? Traer a mis viejones a Disney. Y se toma la fotografía con papá, con mamá. Y es maravilloso esto, llevarlos a Disney, ¿no? A lo mejor era un sueño de chiquito de él, ¿no? Exacto. Y ellos no lo llevaron a él, pero él llevó a los papás. Fíjate que a mí me pasó cuando yo tenía 26. Ah, ok. Cuando me vine a chamar para acá, fue la primera vez que pude ir a Disney. Yo creo que ahorita por eso voy tanto, porque nunca fui de chamaco. Ah, bueno, perfecto. Y yo creo que si no estarán de acuerdo conmigo al ser el mejor dinero, el dinero mejor gastado para llevar a su familia a disfrutar. Claro. No hay cómo disfrutar con la familia. Y bueno, pues él es feliz y contento de compartirlo, que justamente está allá en Disneylandia con sus papás. Y sin bigote, aparte también. Y sin bigote, es un tipazo, Edén, la verdad es un tipazo. Pero bueno, vamos a cambiar la información. Vámonos, quien también está muy feliz es Gloria Trevi, porque fíjense que justamente el día de ayer se estuvo dando a conocer que, bueno, Gloria Trevi debutó en la famosa lista Paul Star, que bueno, pues ya saben que esta famosa lista hace que si conciertos, que si los artistas en qué lugar están. Y hay una lista que, bueno, pues justamente, pues se etiquetó a los 25 cantantes, pues que más revientan los lugares donde se presentan. Y prácticamente la latina sin más directa es Gloria Trevi. Sí. Está en el número 25, pero de la lista, la verdad es que es un buen número a comparación con los que están otros artistas antes de ella, que son anglosajones y también, bueno, de distintas nacionalidades. Pero así la mexicana es Gloria Trevi. Y ayer Armando, su esposo, lo estuvo compartido a través de todas las redes sociales, porque la verdad que ahorita Armando también trae esta campaña de engrandecer aún más a Gloria Trevi, más de lo que ya está, porque sabemos que, bueno, Gloria Trevi le va a espectacular. Retaca los lugares. No, retaca, muchachos. Aquí estuvo en el Palenque hace como tres semanas y bueno, pues estuvo llenísimo a reventar la mujer. Yo lo único que le criticaría a Gloria Trevi siempre es que la verdad con ella tener acceso para que hable con la prensa es prácticamente nulo. Yo tengo 20 años en esto y de los 20 años o 21 que tengo, creo que la he entrevistado de esa manera, como en Chacaleo, dos veces, muchachos. Ah, caray. Porque Gloria Trevi es muy difícil para el Chacaleo para que se pare en algún lugar. Ah, de Chacaleo, de Chacaleo. De Chacaleo, sí, sí, de Chacaleo. Puede ser entrevista pactada, que tampoco no es nada fácil, pero digo, cuando vino Gloria Trevi, había venido Alejandro Fernández una semana antes y nos dio cinco minutos de entrevista y esperemos que Gloria Trevi haga lo mismo. No, es muy difícil a ella, la verdad, ese tipo de Chacaleo. Y si vieron ustedes la seguridad que trae Gloria Trevi cuando viene aquí al Palenque de Monterrey, también con justa razón por algunas cosas que pasaron. Claro, claro, mira, yo te digo una cosa, ella tiene mucha seguridad donde quiera que se presente y es la única manera de seguir adelante. Yo no, mira, cada vez que se habla de Gloria Trevi va a haber un 20 por ciento de hate, de odio de gente y que por qué tratan esta mujer y que no se acuerdan de lo que sucedió y yo me pongo a pensar porque tengo la suerte de haberla entrevistado varias veces a Gloria y me ha dado siempre la atención, lo cual valoro bastante también. Este lo que trato de decir es que le digo caray, le afectará, le va a afectar. Hay tanta gente que le tira y luego voy a los eventos a reventar. No hay evento que no esté llenísimo en Fresno, en Los Ángeles, en San Diego, en Houston, en Monterrey, en Bogotá, en donde quiera que se presente. Son éxitos totales. Exactamente, se acaba de presentar en Europa también. En Europa también. La comunidad LGBT, por eso también. Sí, súper fuerte, pero bien dices tú, hay como ese contraste de que en redes sociales hay mucho hate, pero a final de cuentas también es una mujer que revienta los lugares donde se presenta y creo que por eso está ocupando esta posición, que es la 25, pero obviamente también es algo que otras ya quisieran. Y bueno, pues Armando lo estuvo compartiendo a través de las redes sociales. Muy feliz. Saludos a Armando. Y ahora con Fabio, que se puede mover con facilidad a cualquier lado. Para todos lados, para todos lados. Oigan, seguimos, ¿verdad? Vamos a platicar acerca de algo que sucedió anoche justamente acá en las, bueno, en México. Sí. Dentro de la famosa casa de los famosos muchachos. A ver. Acá en el país, yo no sé a lo mejor cómo está la situación en Estados Unidos. Oigan. Yo me quedo asombrado de, o sea, yo tengo gente que veo y que dice. Es un fenómeno. Es que la casa de los famosos, es que la casa de los famosos y raza que yo en ningún momento me imaginé que le llegara a gustar ese tipo de contenido. No es que sea bueno, no es que sea malo, sino simplemente es que se divierten y les entienden. Eso es un fenómeno. Hay que aceptarlo como es un fenómeno. Y sabes que pasa algo también de repente que en redes sociales hay gente que dicen es que cómo pueden ver eso, pero están comunicando y están comentando al respecto. Exacto, exacto. De verdad ha sido un fenómeno lo que está viviendo ahorita este fin de semana. Y el domingo tuvieron un rating también altísimo por la salida de Paul Stanley que a medio México quería que así ocurriera por el peito que hay entre los Team Cielo y Team Infierno. Y bueno, pues ayer después de que salvaron justamente a los Team Infierno, que sigue completo justamente, los integrantes habían dicho si nos salvan gente, nos vamos a encuera. Así dijeron hace unos días, pues ayer lo cumplieron justamente y fuimos testigos ayer por la noche de cómo todos, incluida Wendy, se quitaron sus garritas, sus ropas, sus prendas y vámonos todos así, mira, todos tapaditos. Bueno, Wendy hacia arriba, los otros muchachos, algunos con un dedito tapaban las cosas, otros con una mano, los corazoncitos y se aventaron todos a la alberca. ¿Quién te llamó la atención mucho a ti? Oye, qué nalgas de la Wendy, no sé si se las vieron. No, no, claro. Me recordó mucho las nalgas del rey, así grandota, así. No tiene nada de verdad, está frondosita. En redes sociales se las estaban comparando con las de Ninel Conde en redes sociales. No se han asoleado mucho por eso, ¿no? Yo creo que sí están blanquitos. Y decían que iban con el mismo cirujano, Ninel Conde y Wendy, pero lo que es cierto es que ayer, por ejemplo, cuando se desnuda, y Wendy fue la primera, ni Sergio Mayer ni Nicola se quedaron con las ganas porque le dieron su nalgadita, que también fue. Claro, claro. Pero bueno, es una manera que se lleva sin duda, Wendy, con todos los integrantes de ayer, este momento. De verdad que veo mucho de qué hablar y repito, este programa, este reality de la Casa de los Famosos México es un verdadero éxito. Allá en México la competencia es Masterchef. Exactamente. Era la competencia. Si lo quieres ver, si lo quieres ver. Se desapareció. Los desaparecieron, pero completamente. Sí. Yo creo que sí tiene mucho cierto que es la Casa de Wendy. O sea, le puedes poner a quien sea y creo que seguiría siendo un éxito. Me gustaría hablar con los ejecutivos de Televisión y Visión. ¿Por qué no lo pusieron en Estados Unidos? A lo mejor tuvieron miedo de que no fuera a ser un funcionario. Es que no sabían si les iba a pegar acá o no. No sabían. Si la gente iba a adoptar a estos personajes que son más conocidos allá. Estoy seguro que hubiera sido un éxito. ¿Pero por dónde le iban a pasar? VIX, ¿no? VIX. ¿Puede ser por VIX? VIX era una buena plataforma. También. Si no tiene los derechos de la televisión, me hubiera puesto un VIX. Ok. Permíteme. Todavía están a tiempo. Exacto. Vamos. Permíteme. Permíteme. No te vayas. No te vayas. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Adelante, Ponchi. Seguimos con más. Venga, venga, venga. Acábatelas. Oiga, pues terminamos el tema. Que el punto de que la Casa de los Famosos es un éxito acá en México. Ayer con esta encueradera que hicieron. Pues la verdad es que fueron tendencia en redes sociales. Creo que tenemos una foto ahí más reciente. Ahí hay. Ahí hay. ¿Tenemos la foto? A ver. ¿Tenemos la foto más reciente? A ver, a ver, a ver. Más fresca. Sí, más fresca de la encueradera. Mira. ¡A la madre! Ahí están en la Casa de los Famosos. Ahí estuvo, exactamente. Saliendo, hombre. Estuvo la encueradera ayer por la noche, siendo tendencia, muchachos. Mirá, nosotros formando parte de este gran elenco, hombre. Sí. No, no. Es que ahí estuvo a todo lo que daban hecho cumpliendo los integrantes del Team Infierno. Esta apuesta que habían hecho. Están súper fuertes, de verdad. Acá en México, de verdad, creo que Sergio Mayer y Poncho de Nigri son como los demonios. Por así decirlo, entre que los odian y los quieren. Pero la verdad es que está siendo un éxito, obviamente, sin dejar afuera a Wendy. Que como también decían, para muchos dicen que es la casa de Wendy y algunos famosos, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos muy al pendiente con lo que sucede en esta famosa casa. Hoy es de nominación y bueno, pues estaremos muy al pendiente. Qué es lo que pasa con este reality que está siendo todo un éxito acá en este lugar. Y fíjate que justamente hablando de Sergio Mayer, Miquillo, Raúl y compañeros. Ayer estaba viendo parte del podcast que tienen la familia Mayer. Y me daba risa porque hay unas partes donde entrevista a Sergio, a sus dos hijas, justamente. Y dicen las muchachas que de repente les da mucha pena andar con su papá en la calle. Porque dice, papá, es que de repente estamos en un restaurante y te ponen mariachi. Y empiezas a bailar las de Garibaldi. Y lo invitan bien chistoso, la verdad. Dice, y eso no está padre. Y le dice también su otra hija. Antonio y Victoria le dicen, papá, y también de repente estamos en lugares y quieres contar chistes. Y nada más tú te reíes, dice, porque a veces no. No causan gracia, ¿no? No causan gracia. Y nos da mucha pena. Los hijos así somos, ¿no? En general. Sí, igual. Mira, por más que sea súper talentoso el papá. O que tenga, toda la gente quiera estar con él y pagarle algo. Para los hijos va a ser una vergüenza en un momento determinado, ¿no? De acuerdo, me hiciste acordamente que dijiste del actor de Chris Pratt. Sí, también. Que traía a su hijo de la mano, ya ves que él es el de Guardianes de la Galaxia. Claro. Y el hijo trae la playera de Iron Man. Y dice, mira. Imagínate nada más. O sea, mira a otro en su carro y yo soy el superhéroe más perro. Así es la vida. Exacto. Pero cualquiera de esas rolas, te van a poner a bailar, ¿no? Oigan, a ver, yo quisiera saber qué es lo que piensan justamente sus hijas, Antona y Victoria, después de ver ese video. Y es que lo vieron anoche, donde pues el papá se encuera y va y se lanza justamente a esta alberga. Pero sí, en este podcast que hacen, es chistoso ese momento donde los muchachos dicen, no, mi papá, es que de repente a mí nos da un poco de flojera y de vergüenza andar contigo en la calle. Y Sergio Mayer nada más se les queda mirando con una cara de que, bueno, ya se las cobrará después. Pero bueno, como bien dice usted, es algo que de repente pasa con los hijos. Y pues sí, es muy común. Oigan, vamos a platicar ahora acerca de Eduardo Yáñez. Venga. Yáñez, que bueno, pues está ahorita. Exactamente, el golpeador. Lo bueno es que aquí estamos vía Zoom y no lo tenemos presente porque si no, a veces nos anda soltando un guamazo. Resulta que él está haciendo grabación de novela, un nuevo proyecto en el que va a iniciar ahí en Televisa México. Y pues ha habido la oportunidad, muchachos, de que los compañeros reporteros vayan y lo entrevistan. Le dijeron que había un rumor que Eduardo Yáñez quería abrir su OnlyFans. La verdad es que de repente nada más hizo un como gesto. Dije, ya le va a soltar un fregazo a uno. No, fíjate que no le soltó ningún fregazo a uno. Lo que es cierto es que dijo, no hombre, yo para esas cosas no estoy. Y la verdad es que podríamos estar de acuerdo con él. Porque si ustedes no mal recuerdan, si es que se acuerdan, hace mucho tiempo y decían en redes sociales ayer que le hacían esa pregunta. Pero también, pues, ¿qué va a enseñar? Ya está panzón. No, pero se filtró una fotografía de Eduardo Yáñez hace tiempo. Ah. Donde, pues, la verdad es que le decían, ropero grande. Sí, llave chica. Deja mucho que decías. Sí, sí, sí. Me suena, me suena. Ahí está la foto. Ropero grande, llave chiquita. O sea, era por eso mi atención, hombre, como me hacen muchos. Así le dijeron, ropero grande y pesado y llave muy chiquitita. Y bueno, pues, ayer estaban poniendo redes sociales, no, pues, aunque quisiera el pobre, porque también se taparía, pues, allá con media mano. Como decían que muchos de la Casa de los Famosos lo hicieron ayer que se cueraron. Pero bueno, obviamente, Eduardo también dijo, no, esas son ideas que salen de por ahí, son chismes. Yo no tengo plan de ello. Pero de eso salió de que muchos dijeran redes sociales igual. Por eso no lo tiene plan, porque pues no saldría que enseñaría el pobre. Eso hizo en redes sociales. Pero no lo va a hacer porque le va muy bien con los saludos, ¿no? Que hace los negocios y todo lo que te piden ahí. Con los overoles le va conmigo a mí. Que no, gacho. Ah, perdón. En fin, así va quedó quebrado con los overoles. No, ni lo critiques, porque ya sabes que con él no se tienta la mano. Pero bueno, pues así que para las fanáticas que a lo mejor dicen, ay, queremos ser OnlyFans de Eduardo Ñañez, no va a haber justamente pues esta situación del actor. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.